Hola amigos de Mr.TV, otra vez su amiga La Perica. He oído a algunos caballeros decir, o algunas personas más bien sin conocimiento de causa, decir que las gordas son más fáciles de enamorar. Y cuando llegamos a este punto yo digo, no, hay muchas cosas que pueden fácilmente derribar ese mito. Dicen, son fáciles de enamorar, que no es lo mismo ligar que fajar o aventarse un frío, no sé cómo se le dice ahora en estos tiempos, los jóvenes, los milenials le llaman a este tipo de relaciones. Cuando vamos a un bar, se supone que cuando vas a esos lugares vas en busca de, ¿no? O sea, de diversión, de a lo mejor algo que aparezca ahí con alguien. Pero no es nada más de gordas o de flacas, sino de todo lo que vayas a buscar en general. Depende mucho de la mujer que esté esperando o también que ande buscando. Primero que nada, usted no se puede ir a enamorar a un bar, sinceramente. A lo mejor puede llegar el momento en que conozcas a una persona y te agrade y hagan clic y de ahí se sigan frecuentando. Pasa en cualquier ámbito, en cualquier, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Lo que quiero dejar claro aquí es que no es lo mismo que digan, a lo mejor, en un bar es más fácil. Pues sí, a lo mejor es más fácil que salgas con alguien de ahí porque vas en ese tenor, en ese querer buscar un momento de relax, un momento free con alguien que a lo mejor ya no vuelves a ver. Pero, ¿qué pasa si después del bar, por ejemplo, al otro día te tengo que ir a un hospital, no vas con la intención de buscar un ligue ahí y sin embargo se puede dar? Muchos hombres tienen la creencia que porque las mujeres como yo tenemos kilos de más, estamos faltas de atención y de cariño. No, mis reyes, a uno como mujer también tiene muchas otras oportunidades igual que ustedes. Aquí sí les voy a ser bien sincera. Ustedes, como machos alfa o como cazadores, tienen que saber cómo van a conquistar a una mujer. Tienen que saber cómo van detrás de ella o qué es lo que quieren. Tienen que saber también qué es lo que quiere la mujer en ese momento, qué es lo que está buscando. Es lógico que si a una mujer le ha ido, no sé, mal en otras relaciones y se encuentra alguien que le tira un rollo y la convence, pues es lo que se ve enamorado. Pero pasa en cualquier lado, no nada más con las gordas. Tú encuentras una muchachita de 15, 16, 17 años y le dices, mi amor, eres la luz de mis ojos, te amo, no va a haber nadie más que tú, eres la única. Y claro, quizás, quizás, muchas de ellas se lo van a creer. Pero si le vienes a traer ese cuento a una mujer de cuarenta y tantos años, es lógico que no te va a funcionar. Mujeres en general, las mujeres somos difíciles. Hoy queremos que nos hablen bonito y mañana me empalagas. Hoy queremos a alguien que nos solvente muchos gastos, que sea, no sé, que tenga mucha lana y que nos apantalle y mañana le decimos, no, a ver, espérame, yo pago. No es de gordas el que quiéramos más atención o que necesitemos. Que les quede muy claro, no, mis reyes, no es eso. Es simplemente buscar a alguien que te complemente, que te haga crecer, sobre todo. Enamorar, enamorar, eso es otra cosa. Y eso no va, no va, este, aunado al querer conquistarlo luego a alguien, no. Enamorar es una palabra muy grande que no a cualquiera le queda. Para muchos nos queda grande. Enamorar no es hablar con palabras bonitas, ni tirar rollo, no a enamorar. Las acciones son las que hablan. Yo nada más quiero decirte algo. Si tú estás saliendo con una gordita o tienes una gordita a tu lado, te darás cuenta de que es igual que todas las demás. Y le digo porque lo comprobé. Les pregunté a mis amigos, compañeros que tienen gustos por estas carnes. Y es cierto lo que dicen. No es nada más de gordita. Las mujeres son difíciles de por sí. Así que no se crean que porque uno está así y se los digo a esos que mandan mensajitos diciendo mi amor, te amo, de la mujer en mi vida. No les vamos a creer, señores. Se los digo sinceramente. No convence a una mujer como yo ya no le convencen esas cosas. Ninguna mujer es fácil de enamorar. Ni gorda ni flaca. Todo esto depende de lo que ella y tú estén buscando nada más. Pues me despido, amigos. Esto es algo más de lo que tristemente... ¡Callamos las gordas! ¡Gracias!